He recibido muchos golpes, pero aún no he recibido El golpe más importante de todos, el golpe de suerte He tenido muchos días de mala suerte Mas aún estoy esperando mi día de suerte Cuando cambia ya mi suerte, cuando me visitará la suerte Cuando saldrá mi número de la suerte Cuando cambia ya mi suerte, cuando venga el golpe de suerte Cuando me visitará la suerte, cuando saldrá mi número de la suerte Han sido ya muchos los números, han salido favorecidos En los sorteos de lotería, más aún sigo aguardando A que saque mi número, mi número de la suerte Para que cuente tiempo más, durará la oscuridad Es que el momento acabará esta edad media sin claridad Cuando la luz saldrá, el vídeo de la noche me iluminará Cuando el faro en la costa se encenderá Conduciendo mi barca hacia la seguridad En el puerto de la tranquilidad, después de la hostilidad Después de la hostilidad, la crueldad, la brutalidad Cuando cambia ya mi suerte, cuando me visitará la suerte Cuando saldrá un número de la suerte Cuando cambia ya mi suerte ¿Cuánto vendrá mi golpe de suerte? Cuando tendré que ser que el verte, 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 verte Cuando cambia ya mi suerte